El presidente lleva días quejándose del castigo que han impuesto las calificadoras a su gobierno. ¿Pero qué son las calificadoras? Su tarea es, con los datos que existen en la bolsa, dar opiniones para los que invierten. Tiene desde las mejores instituciones privadas y públicas con triple A, es decir, que tienen el mejor rendimiento, hasta las que ya están en default y se les pone D. Las calificadoras no miden la corrupción. Quienes miden y castigan la corrupción son la Fiscalía General de la República, el Fiscal Anticorrupción, el INAI y o el Sistema Nacional Anticorrupción. Por eso, las calificadoras realmente lo que dan son opiniones, cada quien con su metodología. Como tú y yo, por ejemplo, vemos las opiniones de Uber o de Foursquare, o cuando queremos ir a un restaurante y te metes a ver las opiniones de los consumidores. Eso es, opiniones que pueden incentivar o desalentar a que un fondo privado internacional o local le meta lana a un proyecto, a una institución o a un gobierno. Por eso es clave que no confundamos. Las calificadoras son mundiales. Moody's, Standard & Poor's, Fitch miden mercados de más de 120 países. Sí es cierto, para que haya más inversión, se requiere acabar con la corrupción. Pero esa, presidente, esa es chamba tuya, mía y de los fiscales. Por eso, si nos califican mal, no es culpa de ellas. Algo estamos haciendo mal y mejor pongámonos a trabajar por mejorar su rendimiento y su interés económico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!